¡Hola a todos! ¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Nerea y os doy la bienvenida. Os invito a que os suscribáis. Hoy os traigo un vídeo cortito, pero yo creo que va a estar muy guay, muy entretenido, que es un vídeo sobre expectativas versus realidad. Sobre las típicas imágenes de Pinterest, sobre citas en casa, noches de series... En fin, yo os iré dejando imágenes por aquí para que podáis ver exactamente de lo que os hablo. Y yo hoy me voy a poner manos a la obra y voy a intentar hacer unos chulos. Y nada, me vais a acompañar. Yo creo que va a estar guay y nada, os sirve para entreteneros. O por si por casualidad algún día queréis hacerlo, os lo dejo el vídeo aquí para que os sirva de experiencia. Así que nada, me vais a acompañar. Bueno, quería contaros que yo lo que voy a utilizar son unas luces, unas sábanas, unas colchas, voy a utilizar un colchón. Y nada, ya lo vais a ver todo, que supongo que lo pondré en cámaras rápidas y veis cómo lo voy a colocar yo. Y nada, haremos una expectativa a ver su realidad con lo que podemos encontrar en Pinterest y con lo que a mí me va a salir. Y nada, ya os dejo con el vídeo a cámara rápida para que veáis cómo lo monto todo. Pues nada, aquí con ayuda empecé a quitar los muebles que me molestaban para colocarlo todo y empecé a organizar el colchón, las sábanas. Después de eso nos pusimos con las luces, colocamos las primeras que eran de colores, que luego las cambiamos de posición, después colocamos las que eran de un tono así amarillo y por último colocamos las azules. Además, mientras colocábamos las luces, íbamos colocando las cortinas. Vale, os hablo flojito porque ya está, pero ya está todo preparado. Os voy a enseñar cómo ha quedado. Ahora mismo una vista rápida. También os voy a enseñar lo que yo he comprado. Y nada, luego cuando ya esté todo preparado, os lo volveré a enseñar con la luz apagada. Pues yo he comprado estas gomitas. He comprado estas palomitas para tomarnosla mientras vemos una película y vemos algo. Estas son las palomitas que yo he elegido. Así que nada, voy a prepararlo todo y os lo enseño con la luz apagada. Os recomiendo también hacer este plan en un salón donde tengáis una tele y podáis ver mucho más grande la serie o la película. Vale, ahora sí que sí, está todo listo. He hecho las palomitas y os voy a hacer un plano de cómo está todo con la luz apagada. Y espero que os guste y os sirva la inspiración. Y nada, toca disfrutar, ver una peli. Yo me he hecho un té de melocotón, esto es Coca-Cola. Las gomitas ya están preparadas, las palomitas también, que son palomitas de caramelo. Y ya está todo listo. Ya ha quedado bastante bien. Espero que os sirva la inspiración. Yo he utilizado tan solo las cortinas y unas luces. Aquí podéis poner mantas, cojines y nada. Hay un ordenador, una tablet y a disfrutar de una peli. Gracias. 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 Hasta la próxima. Un besito. 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 Un besito.